Pero fíjense que ahorita que digo pancito chino, fíjense que el pancito chino es lo único que ustedes, es lo único de la comida china que ustedes se pueden comer teniendo la certeza de que realmente es eso. Porque es que ese es el problema de la comida china, que todo casi parece lo que te dicen que es, pero nada es lo que te dicen que es. Tú de repente pides un lomito en salsa de ostras y te lo traen y es como que marico, ¿qué es esta carnita rara? Esto no es lomito. Y esto no puede ser salsa de ostras, pues si esto fuera salsa de ostras, me dio al restaurante y hace cólera porque los chinos no la dan un coño. Tú pides arroz especial, ok, perfecto. Tú eres un pedazo de pollo, tú dices, oye, qué divino, me lo voy a comer. ¿Lo muerdes? Una escámara pescado, tú dices, verga. De repente es una costilla divina, perfecto, la muerdes, no tenía hueso, era un pene. Pero, no es que los chinos, no lo saben. Pero, para que vean que yo no hablo huevonadas, porque es algo que a mí me molesta la gente que se gana la vida hablando huevonadas. Yo hice un trabajo de campo acerca de la comida china y cuando uno hace un trabajo de campo sobre la comida china, yo creo que lo primero que uno tiene que analizar y tiene que analizar muy a fondo es el pote de arroz chino. Aquí está el pote de arroz chino, esto es una escena muy familiar para todos nosotros, esto es casi un símbolo patrio. Está el escudo, la bandera, el turpial y el pote de arroz chino, que debería estar en el escudo, además. Una vaina, todo el mundo ha visto un pote de arroz chino lleno de carne mechada, un pote de arroz chino lleno de sopa, un pote de arroz chino con jabón y esponja. Esto es una vaina, no jodas. Venezuela alante, compadre. Alpargata, caballo y pote de arroz chino con esponja. El ciclo de vida del venezolano. El venezolano nace, mete pote de arroz chino, esponja, jabón, muere. O sea, es una vaina... O sea, sí. Pote de arroz chino con un alacrán que nos encontró bajo la cama y este que viene, que es un clásico, que es el pote de arroz chino con el cepillo lleno de la señora servicio. Fíjate aquí. El tema de la mujer de servicio es un tema... La mujer de servicio, sin duda, es un mal necesario. Yo creo que después que uno ya pasa más de cuatro años con una misma mujer de servicio, la mujer de servicio se convierte. Uno no sabe si es tu mamá, si es tu esposa, si es tu hija. Es una vaina. Te pide real, pero te jode, pero también te regaña, pero te recoge la ropa. Pero tú dices, coño, pero qué... O sea, los límites se borran, ¿no? O sea, es una vaina que... Tú ves que la mujer va para la casa, come como a maldad. Tú dices, coño, voy a desayunar. Coño, pero cuatro arepas. ¡No jodas! Coño, ni que fueras a voltear un tractor. Coño, vas a barrer. O sea, seas huevona, chica. Coño, pero chica... Pero un momento, aquí había... Espérate, yo compré... Aquí había media mano al cambur, uno que está tratando de hacer dieta para el potasio y la vaina. Y había queso tipo paisa, pero ahora no se consigue el paisa, sino uno que es como que no es, pero no es nada. Ahorita nada es lo que era, pero todo es como lo que era. ¿Y qué? Caramelito tipo pirulí. Unica, bueno, la pinga, pues. Vale, la pinga. Y esta mujer va a desayunar. Cuatro huevos, cuatro arepas, 250 gramos de queso. Le dije, coño, pero estás haciendo fisiculturismo, ¿por qué? O sea, al menos quiero que te hagas un squat con una vaina. O sea, qué bola. O sea, bueno, esta mujer, porque todas abusan y todas roban, además, porque esa es otra vaina. El que crea que la mujer de servicio no roba es un loco de mierda, porque la mujer de servicio es una criatura que como actividad principal tiene robar. Y luego come y respira y vaina. La gente dice, yo he oído tías, una tía mía, esa mujer de servicio me robó, qué bolas. Es como decir, coño, ese perro ladrando, pero ese perro para qué ladra. No sé. El perro ladra, el pájaro vuelve, la mujer se hizo robo. Es una vaina que está en ella. Es así, está inazi. Entonces, bueno, un día estoy esperando la mujer de servicio, no llega y de repente, bueno, llamo y me atiende la hija y me dice, no, no, hoy mi mamá no va a poder ir porque resulta que le dio un ACV, estamos en el hospital. Yo digo, Dios mío, yo quedo muy loco, yo por supuesto súper preocupado porque quién coño va a limpiar la casa. Se le da una ayuda económica a la mujer, los médicos la parapetean y ya la mujer limpiaba mal antes del ACV. Imagínate, después del ACV ella la lleva, bueno, no limpiaba, ensuciaba. Se ve una vaina y iba para la casa y que... Está chévere, está chévere. Está bien, bueno, nada. Bueno, un día estoy revisando las cosas en la casa y me encuentro con que tiene el cepillo de dientes un pote de arroz chino. Yo digo, coño, qué cosa tan de mal gusto. Yo la quiero dignificar a ella y le voy a regalar un vasito de esto para ella meter su cepillito de dientes, su cosita, su miseria. Y bueno, se lo doy. Yo le digo, mira, para que aquí tienes para que tú guardes tus cositas. Entonces la mujer, ah, gracias y tal. Entonces al siguiente día paso y veo que el cepillo de dientes sigue en el pote de arroz chino. Entonces salgo a la cocina a preguntarle. Cuando salgo a la cocina la encuentro a ella tomando malta en el vasito. Entonces tú dices, cuando la gente no se quiere superar, compañero, no se supera, de verdad. Pero fíjense que si seguimos en el tema del arroz chino, del pote del arroz chino, fíjense que el venezolano no toma tan en serio el pote de arroz chino. Y el pote de arroz chino entró con muchísima fuerza en la sociedad venezolana con tal fuerza que de hecho tuvo un impacto económico. El pote de arroz chino hizo que la Tupperware quebrara aquí en Venezuela. Nosotros intentamos hacerle frente al pote de arroz chino inventando el pote de mantequilla mavesa, pero yo creo que no tuvo éxito porque, coño, la verdad es que el pote de mantequilla mavesa es una vaina bien marginal es una... Ya el pote de mantequilla mavesa es marginal cuando está lleno de mantequilla mavesa. Cuando está lleno de otra vaina es como cuando vas a tirar con una jeva y te consigues con un protector diario que es como que la puta que te parió, chica. Mierda. Yo no quiero ofender a nadie. Mira a la señora riéndose. Quíteselo. Quíteselo pa' tirar. O de verdad. Porque es desagradable. Es desagradable. El protector diario es como un babero pa' una vagina que le dio un ACV. Es como una vaina... Vamos a tirar. No vamos a tirar, chica. Es eso. Yo tengo una amiga que me dice no, pero no digas ese chiste porque a veces una no sabe que bueno, que va a ser cosita. No, huevona, te estás cayendo a vino y comiéndote queña pa' dónde vas y después pa' una misa. Vaya a tirar. ¿Qué es eso? Pero bueno, no vamos a hablar más del protector diario. Ay, casi me da un infarto. Estoy muy emocionado. Ojalá se de emoción y no me muera hoy. Yo esa digo, que tendrá que tendré una vaina como un de tanto que hablo mal de la gente. Mira, ya hablamos del pote de arroz chino. Ahora vamos a hablar de lo que está dentro del pote de arroz chino que es el arroz chino. Esto también es una escena muy familiar para todos nosotros. Esto es casi un plato criollo. Está la arepa, está el pabellón, está el arroz chino. Cualquier mamá flojea un domingo y manda al esposo comprar comida china. Yo creo que más allá de que las mamás flojen un domingo, yo creo que las mamás se toman la libertad de sentir lo que realmente sienten una vez al año. O sea, pero una sola vez al año. O sea, las mamás una vez al año dicen, coño, ¿sabes qué? Mi esposo es una cagada de esposo. Mis hijos son un dos par de huevones que yo no me puedo seguir engañando. Yo sé, yo los quiero, pero qué mediocres de mierda. Ya yo tengo ya 50 años enfilada para arriba cesárea que jode y el cuerpo vuelto verga. Me jodí, porque este huevón no cumplió nada. porque esa es otra cosa que el hombre, la sociedad obliga al hombre a prometer unas vainas que uno no sabe si ya puede cumplir porque si no, no se casan con uno. ¿Cómo no? Vale, vamos a comer, sí, 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 vamos a hacer esa vaina. No, es un proyecto, no, como en seis meses más o menos, pero uno no sabe qué va a hacer. Estás también cagado. Entonces, claro, tú entrompas ese pedo y bueno, algunas vainas salen otras no y a los 50 años te dicen, me jodiste. Y uno dice, bueno, te mentí, chica, me sale al culo ya. Échale bola, divorciate, pues. No jodas, yo hoy no cocino, ojalá te mueras y tu mamá también, coño, tu madre. Y me lamento cada vez que veo a nuestros hijos porque me recuerdan a tu maldita madre. Esas son las vainas que hacen las mamás con una frase joven como a ocho generaciones. Ustedes no lluevo nada. Y me hace el favor y vas a comprar comida china y el carajo se pone unos crocs y va recho. Se va y compra y bueno, está chévere. Pero bueno, la señora muerta la risa porque ha atormentado a un hombre toda su vida. ¿Verdad, doña? Oye, lo tiene loco. Es más, usted está aquí, ¿dónde está el hombre? Ya se lo echó. Mira, por eso es que los hombres se mueren primero que las mujeres porque es una joda. Jiqui, jiqui, jiqui. Y tú dices, coño. Hay un chiste de un comediante gringo que dice, y además que es una vaina real, Mandela, lo metieron preso a Mandela, pero no joda, Leopoldo, un niño de pecho, a Mandela, cabillas por el culo, piedra por el coco, coñazo, le arrancaron las uñas, le metieron dos joda, bueno, ¿qué es eso? Lo de la cabilla por el culo porque a medida que uno sube en edad, los límites van siendo más laxos. Mira, y el hombre, él nunca se divorció, la mujer tampoco se divorció de él ni nada. Bueno, el carajo salió a los 30 años y se divorció al mes, chale bola. Salió a los 30 años, vivió un mes con las uñas y dijo, vete al carajo. O sea, prefiero 80 blancos dándome coñazo y cabilla, huevona. A ti no, contigo si no voy a luchar, vete pa'l carajo, una hija loca. Pero bueno, no vamos a seguir hablando de esto, ya la doña la aprueba. Mira, ¿qué se puede ver aquí del arroz chino? Lo que se puede ver del arroz chino acá, lo primero es el arroz chino. El arroz chino es un arroz frito. Por ser frito, es divino y por ser divino, hace daño. O sea, eso es una vena que es así, o como que todos tenemos que pagar impuestos o como que todos nos vamos a morir algún día o como que todos los chavistas son unos coños de sus madres. Y si aquí hay algún chavista se puede salir cuando quiera. Que debía haber. Gracias. Lo peor es que con todo esto del diálogo, ¿no? Unos diputados chavistas dicen que, claro, pero es que quieren cambiar de gobierno y quieren hacer una cacería de brujas. Sí. Y eso es lo que va a pasar. Y no se van a poder esconder. No se van a poder esconder. Me encanta. Bueno, yo como no soy capaz de matar a nadie, cumplo con mi deber y sí les deseo la muerte. Mira, que es como que, para no meterme en problemas. Simplemente mi cuoticita de mala vibra y listo. Mira, ahora, ¿qué otra cosa tiene el arroz chino? Mira, la otra cosa que tiene el arroz chino es el cochino. Esto que está acá que yo como lo dije ahorita es algo muy ambiguo. Esto pudiese ser gato, perro, lapa, culebra, ratón, un familiar de uno recién muerto. Pues una vaina. Ahora, ¿qué otra cosa tiene el arroz chino? La otra cosa que tiene el arroz chino es esto que está acá. Si yo le pregunto a ustedes que es esto que está acá, ustedes me dirían esto es soya germinada. Pues yo les voy a decir algo que ustedes no saben pero que yo sí sé. Y es que esto que está acá no es soya germinada. Esto que está acá son espermatozoides de chino. Y aquí nadie sabe eso porque aquí nadie ha tirado con un chino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie tira con los chinos, solo los chinos y los indígenas. Y ustedes dirán José Rafael es un mentiroso. No, yo esto lo estoy diciendo con conocimiento de causa porque yo antes de ser comediante yo me gradué de odontólogo y yo hice un rural de cinco meses a dos horas de caicar el orinoco en un shabono de la etnia panare y allá había, indígenas y había criollos que es como una especie de llanero bizarro del estado de Bolívar. Una vaina loca. La gente como olvidada por el señor. Tú lo ves, tú dices, coño, tú hiciste el casting para Walking Dead porque quedarías, marico. No te tienen ni que maquillar, carajo, ¿y qué? Hoy es que me estoy sintiendo mejor, uno y qué. Te veo. Se te nota. Bueno, y de repente está... Veo un... Estoy asfixiado, Dios mío, es que el chavismo me tiene loco. Mira, veo una indígena viendo el atardecer a orillas del orinoco y yo me acerco para interactuar con las que me dicen criaturas de uno. Ese es como nuestro avatar, como una vainada. Es como que no, si son humanos, si son humanos. Y lo dicho y que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Lo que es? ¿Sí son humanos? Sí, mira. Huevona. Que yo después de vivir con las indígenas pienso cuando llegó Colón y digo, esos carajos son unos locos. O sea, cogerse una india de esas es como cogerse a Diosdado. O sea, una india que... Ni de por el carajo, ¿entiendes? Una india horrorosa. No, hay algo que ustedes no saben. Coño, qué horror hablar mal de... pero espérate, pero espérate, ya va. Siento que es como un piache. Ahorita me matan con una flecha, ¿sabes? Mira, ¿qué otra cosa tiene el arroz chino? La otra cosa que tiene el arroz chino es este jamón en cubos. A mí me encanta la comida china y yo cuando intento reproducirla en mi casa, bueno, yo lo hago, pero de verdad que uno necesita este jamón en cubos y yo he recorrido casi todas las charcuterías de Caracas preguntándole a los charcuteros, mire, el jamón chino como es la vaina. Y el tipo, el tipo me dice, no entiendo qué me estás preguntando. Y digo, pero, ¿cuál es el misterio? O sea, ¿en qué otro lugar se consigue este jamón en cubos? Y el otro lugar donde se consigue este jamón en cubos es en el cachito. Cosa que me hace pensar que esto es como un jamón especial que inventamos los venezolanos para los inmigrantes, nada más los chinos y los portugueses.